Te. Ya. Fo. Muy buenas, véticos, véticas, llamadas del fútbol en general. Yo soy Daniel Mo y bienvenidos a un nuevo vídeo. Este nuevo vídeo será el principio de una serie en el que comentaré todos los partidos del Betis en una forma de pospartido. En este vídeo comentaré el Deportivo Alaves 0, Real Betis 1, en el que con un gol de Tello el Betis comienza la Liga 2020-2021 con 3 puntos, algo que no pasaba desde hace 8 años. Y sin nada más que explicar y con todo claro, dentro vídeo. Y bueno, vamos a empezar comentando lo que ha sido el once inicial que Manuel Pellegrini ha elegido para la primera jornada de Liga. El once inicial consiste en Claudio Pellegrini en portería, Alex Moreno y Emerson por los carriles, Mar Bartra y Aysamandi como centrales, un doble pivote formado con William Carballo y Guido Rodríguez, un año y tres cuartos con mucha clase para Nabil Fekir, Sergio Canales y Joaquín Sánchez, y para los goles, que esperemos que lleguen, Borja Iglesias. En ámbitos generales, me ha gustado mucho este once inicial. Creo que va a ser el once inicial de gala prácticamente durante toda la temporada, a no ser que llegue algún nuevo fichaje o un jugador resalte en las oportunidades que tenga saliendo desde el banquillo. Y creo que el equipo ha hecho un muy buen partido, creo que hemos sido superiores a lo que ha sido el Deportivo Alaves. Entonces, es cierto que ha habido un tramo del partido, sobre todo al inicio de la segunda mitad, los diez primeros quince minutos de este segundo tiempo, en los que el Alaves ha apretado mucho, en el que ha tenido muchas ocasiones claras, con un cabezazo de batalla en el que Claudio Bravo, uno de los mejores jugadores del partido hoy, ha hecho una gran parada, y que luego, si no me equivoco, la guardia ha fallado sin portero el rechace. Y creo que ha sido uno de los pocos acercamientos que ha tenido el Alaves hoy. Creo que Machin se equivoca diciendo que el empate ha sido lo más justo, o bueno, hubiese sido lo más justo, puesto que creo que el Betis ha sido mejor, en ámbitos generales y en lo que ocasiones se refiere. Ya que hemos tenido bastantes ocasiones, creo que, si no me equivoco, un tiro a la cruceta de Guido Rodríguez de unos treinta metros, otro tiro al palo de Canales será una falta muy, muy peligrosa, y muchos tiros más. Creo que el Betis ha sido merecedor de este partido, y creo que es una muy buena sensación, empezar con los tres puntos y con la victoria, pero también me deja un poco frío que haya tenido que ser así, que haya tenido que ser en el minuto 94, porque creo que, siendo tan superior como hemos sido, sobre todo en la primera parte y en los últimos 20-25 minutos, creo que el Betis debería haber metido un gol antes, y no estar con este sufrimiento continuo durante todo el partido, y poco más que añadir sobre el partido. Voy a comentar un poco los cambios que ha hecho Pellegrini, que creo que han sido muy acertados los tres, a lo mejor un poco a destiempo, yo creo que los hubiese hecho alguno un poco antes, porque ese cambio en el minuto de 67, en el que metes a Itor, que ha sido el mejor jugador de la pretemporada, por cierto, bajo mi punto de vista, junto con Juanmi, que hoy no ha podido jugar por esa sanción en el último partido de la liga pasada, creo que Joaquín está cansado, no ha estado muy acertado Joaquín hoy, ha tenido muchos fallos, sobre todo de entendimiento con Alex en la primera parte, creo que Itor ha estado un poco desapercibido, desapercibido, lo ha intentado, ha empezado por la derecha, luego acaba por la izquierda, cuando han entrado los otros dos jugadores, creo que por la derecha lo ha intentado un poco más, pero creo que aún así le faltaba algo, y espero que muestre el nivel que ha dado en la pretemporada durante esta liga, porque creo que nos puede dar muchas alegrías, sobre todo en forma de goles. Luego el segundo cambio fue un cambio muy ofensivo, yo creo, creo que quitar a Wilhelm Carballo para meter a Tello y retrasar a Canales a la posición de Wilhelm Carballo fue un acierto, creo que el equipo cogió mucha más confianza en esos últimos 10-15 minutos de partido, contando el descuento, creo que el equipo se volvió un huracán ofensivo, y Tello obviamente ha metido el gol, ha sido un jugador más importante, porque ha metido el gol de la victoria, y ha metido un golazo, y aunque yo no confiaré en él, a ver si puede recuperar el nivel de su primera temporada, y darnos alegrías también, igual que Aitor. Y luego el último cambio, que podría parecer que ha sido completamente irrelevante, es el de Lainez, Lainez ha entrado en el minuto 93 por Cekir, pero yo creo que lo ha intentado, ha tenido 2-3 jugadas en las que ha intentado un desequilibrio por la banda derecha, ha forzado el córner que da la victoria, que es el gol, ha sacado el mismo el córner rápido para dársela a Canales, y que Canales metiese un buen pase hacia Tello para cometer el gol, y creo que lo que ha intentado el chico lo ha hecho bien, y por eso mismo creo que los 3 cambios de pelegrina han sido acertados. Es cierto que a lo mejor un poco más de crítico en el centro del campo un poco antes, podría haber sido un suicidio, pero creo que a lo mejor también lo debería haber hecho, o incluso meter a Loren, aunque no sé exactamente cómo está físicamente, ya que llego tarde a la concentración por el coronavirus, aunque hoy Borja me ha gustado, lo he intentado, ha estado bastante asociativo, y poco fallón, que son cosas que me gustan de Borja, que va cogiendo tono, como en su última temporada en el español, y es algo que me gusta mucho. Con todo esto hablado, sin mucho más que comentar del partido, vamos a pasar a una de las secciones dentro de este vídeo, que es el mejor jugador, creo que estaba bastante disputado, pero creo que el MVP de esta jornada es para el argentino Guido Rodríguez, creo que estaba disputado, como ya he dicho, con Canales, a lo mejor con Bravo, o incluso con Tello, porque ha metido gol, pero creo que el partido sólido que ha hecho Guido Rodríguez le hace merecedor de este galardón, que me he inventado yo. Muchas casas, muchas páginas dan como mejor jugador a Canales, pero a mí me ha parecido muy bueno el rendimiento del jugador argentino, y creo que hay que reconocérselo, porque es una posición difícil para jugar, para llevarse estos premios, y creo que la solidez defensiva que ha mostrado, y luego la incorporación ofensiva, con ese gran tiro al palo, que nos ha privado de un golazo espectacular en la primera jornada, le hace merecedor de este gol, y poco más que comentar de este partido, ha sido un partido sólido por parte del Betis, el Betis ha sido superior bajo mi punto de vista, y se ha visto claro al final el resultado, que no merecíamos el gol, y acabó llegando. Y bueno, por aquí os dejo las tablas, en estas tablas iré implementando cada postpartido, los goles, asistencias, y mis MVPs, no voy a poner MVP de AS, de marca, o de la propia página del Betis, voy a poner mi MVP, y que en este caso ha sido Guido, vemos que se coloca como primero Tayo en goles, se coloca como primero, canales en asistencias, y Guido con su primer MVP, es el primero también en esta fila, no tengo nada más que decir, muchas gracias por el apoyo en estos últimos vídeos, e iré subiendo vídeos durante semanas, entre semana, y sobre todo después de los partidos como este, con los siguientes partidos, espero muchas victorias del Betis, en lo que queda de temporada, espero una muy buena temporada este año, me está gustando mucho Pellegrini lo que está haciendo, esperemos que siga así, y no pase como con Rubi, que también tenía bastantes esperanzas, que al final fueron falsas, y poco más, suscríbete, dale a like y comenta, si quieres ver algún vídeo en especial, que yo lo tendré en cuenta, y lo haré seguramente, y nada más, un saludo, y nos vemos en el siguiente vídeo.